Toda la bandera Ahí va la guitarrita, ahí va la guitarrita Nicole Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia en veras en la itera Eh, 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 eh Vamos a Miranda, todo mundo arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia en veras en la itera Cumbia en veras en la itera, cumbia en veras en la itera Que la baila, que la gozo ya misma Ya llegaron Llegaron los pernugos Llegaron los pernugos Ya nos acompaña, ya llegó el gorgojo Allá de papadones de las galas Los malditos, llamacases, pirata Darken, el perro, ¿voy con quién? Llegaron los pernugos ¿Dónde andan los pernugos? Eh, 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 eh Viene, va, verdugos Y come, va, verdugos Que bailan los pernugos Eh, 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 eh Venga este sabón Ya llegó la nena de Hernández La página sonidiana nacional Para Luis Hernández Toda la organización Perros de Guerra La Saguenita Ciudad de México Eh, eh, Llegaron los pernugos El negro del pavo Y todo el barrio Allá, venga Tío, los chorpos Ya llegó el pavo Se te viene el pollo, hermano Toda la baratera Cumbia mera Toda la intera Cumbia mera Que la baila Que la goza Y en la pizza Eh, 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 eh Ya llegaron Las niñas macateras Las niñas macateras Ya llegó mi anita Y cumbia para Jessy Que bailen ya Mini hueva Solo son mis boys Se quique con el pumba Eh, eh, eh Venga, su sabón Taca, 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 taca Producción de escatorrines, sonidos, piratas Ya llegó el mocho mis, el mocho mis ¡Cantajá! ¡Oclahomba! ¡Cantajá! ¡Echale papá! ¡Echale papá! ¡Mira lo más sabroso! ¡Sabroso! ¡Que baile toda la banda! ¡Más contarrito! ¡Eh! 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 ¡Llegó mi contarrito piratero! ¡Ya no se acompaña el sonido rulli! ¡Y el sonido pirata! ¡Paya! 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 ¡Eh! 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 ¡Llegaron los verdugos! ¡Llegaron los verdugos! ¡Se copian pa' verdugos! ¡Que bailan los verdugos! ¡Eh! 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 ¡Ándale Bocho! ¡Vive leche Bocho! ¡Vive leche! ¡Vive leche Bocho! ¡Vive leche! ¡Vamos Bocho! La porra... ¡Republica Sonidera TV! El gato allá en la cana Al enzono allá en la cana Al enzono allá en la cana Al enzono allá en la cana